Yo no vuelvo a Castiguanas porque me van a matar las malditas africanas Entonces yo me gritaba, ¡Ey yo! Yo no vuelvo a Castiguanas porque me van a matar las abecas africanas Yo no vuelvo más a la tarihuana, que no, que no, yo no vuelvo más A la tarihuana, ustedes me van a matar las abecas africanas Ustedes me van a matar las abecas africanas Y así es que se goza a Carigua bailando con sabrosura a través de Fiesta en el Cuervo Yo no vuelvo a Castiguanas porque me van a matar las abecas africanas Yo no vuelvo a Castiguanas porque me van a matar las abecas africanas ¡Con sabrosura! ¡Gózalos al Sebastián!